Cambiamos completamente de tema, vea usted, para el próximo año se tiene previsto establecer alianzas más estrechas con México, exactamente en la exportación de ganado. Esto por supuesto que traerá mucho beneficio para Guatemala. La Asociación de Ganaderos confirmó que en las próximas semanas se tiene previsto finalizar con los procesos administrativos y sanitarios para iniciar con la exportación de ganado al sur de México. Aproximadamente ahorita ya hay un lote de ganado que puede salir para México. Se va a cuarentenar 21 días y se le van a hacer los exámenes necesarios para que en México no tengamos algún problema de que vaya a salir algún animal también con problemas sanitarios. En cuanto a la cantidad de ganado, podrían ser ahorita tal vez unos 200 o 300 animales que ya están disponibles. Están saliendo unas noticias por ahí que México va a comprar mil cabezas de ganado en el 2020. Realmente mil cabezas de ganado es muy poco, ¿verdad?, para empezar. Pero esperamos que poco a poco la necesidad que tenga el pueblo mexicano también para tener nuestro ganado sea mayor, porque ya le digo mil cabezas es poco para la cantidad de ganado y de productores nacionales que tenemos en Guatemala. ¿Estas 200 que mencionas sería antes de que finalice diciembre? Pues se espera que sí, parece que ya el 15 de diciembre ya hay un lote de ganado que puede salir del país. El presidente de la Federación de Ganaderos confirmó que el país tiene la capacidad de exportar ganado en pie, carne deshuesada y embriones, esto sin descuidar el mercado local.